La Comisión de Agricultura continuó con la discusión y votación particular del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cabe señalar que la normativa, en segundo trámite y que ya fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente, está dirigida a la conservación de la diversidad biológica del país. En esta jornada, la instancia respaldó una indicación del Ejecutivo que precisa materias referidas a las infracciones cometidas por el personal y sus sanciones. En ese plano, establece que la suspensión consistirá en la privación temporal del empleo con goce de entre un 50 a un 70% de las remuneraciones sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. Otra indicación aprobada de la diputada Marcela Riquelme indica que los futuros funcionarios del Servicio se regirán por las normas del Código del Trabajo y estarán sujetos a las normas de probidad en el desempeño de sus funciones. En los casos de evaluación deficiente de su desempeño, se podrán despedir invocando la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. También se aprobó una indicación de los diputados Paula Labra, Harry Jurgensen, Benjamín Moreno y Jorge Rangueff, que consigna que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas determinará los usos de territorio. Finalmente, se aprobó la norma que indica que con el objetivo de definir prioridades de conservación de la biodiversidad, el Ministerio del Medio Ambiente elaborará periódicamente una planificación ecológica de Chile que incluirá la identificación de los sitios prioritarios en el país. ¡Gracias!